muy bien amigos bienvenidos a un nuevo vídeo del aula virtual y el drum studio y en este vídeo les voy a contar o explicar un poquito cuál es el error más común de los bateristas principiantes así que si sos principiante quedate ahí porque este error no sé el 80% de los bateristas principiantes lo tienen y lo más importante no se dan cuenta y no lo pueden corregir quedate ahí porque te voy a estar contando de qué se trata y cómo corregirlo muy bien cuál es el error te lo voy a mostrar muy facilito voy a hacer dos compases del error y dos compases del error solucionado sería a ver si vos te das cuenta de cuál es el error vamos y a ver si vos también lo tenés muy bien el típico el más típico error o uno de los más típicos y frecuentes errores de los bateristas principiantes es pegarle a todo al mismo volumen con la misma dinámica y realmente si bien hay muchas maneras y dinámicas en las que uno va a encarar el hi-hat el hi-hat principalmente es de acompañamiento mientras que el bombo y el tambor o la caja o la tarola como le digas en tu país tienen una función más primordial que es la que básicamente marca el ritmo el ritmo en general un ritmo de rock un ritmo de música occidental que estás acostumbrado a escuchar no lo va a llevar el hi-hat en general lo llevan el bombo y el tambor eso ya es un ritmo cierto no necesita del hi-hat el hi-hat es un acompañamiento y de hecho podemos tocar muchos patas arriba de ese ritmo y el ritmo va a seguir siendo el mismo ok entonces una manera en que los músicos le damos importancia realmente lo importante es el volumen al que tocamos las cosas si yo le doy más volumen o más dinámica al hi-hat que al resto de las cosas lo que hago es desvirtuar o desequilibrar el ritmo hacia el hi-hat y me queda lo más importante como un poco descuidado no va a sonar lo mismo que si yo lo toco lo estoy exagerando pero lo que quiero que entiendas es que realmente el hi-hat determina muchísimo el equilibrio sonoro de tus ritmos y una de las uno de los errores más frecuentes de el baterista principiante justamente es tocar todo al mismo volumen o darle al hi-hat mucho más fuerte de lo normal o de lo razonable ahora es esto siempre así no no es siempre así ok no hay una verdad que valga para todo pero yo te diría que en el 80 por ciento de las veces el hi-hat lo vas a tocar por debajo del volumen del bombo y la caja o el tambor si después cuánto más por debajo bueno eso puede variar y depende de el estilo que toques el tema y la onda que le quieras dar si a veces funciona tocar el hi-hat fuerte a veces funciona tocarlo al mismo volumen que el bombo y la caja a veces un cuarto más abajo ese medio a veces casi inexistente si en general es muy raro que un estilo se toque el hi-hat mucho más fuerte que todo lo demás no así por más que mucha intuición musical que tengas me parece que vas a destruir un pollo a destruir un tema así como solucionar este problema entre comillas bueno primero tomando conciencia o sea eso es algo fundamental primero saber que ese problema en general está ahí si sos principiante y después bueno analizarte mientras tocas y si te descubrís que estás como muy exagerado con el volumen de tu hi-hat bajarlo y eso ya entra en tu dominio técnico cómo lo vas a cómo te propongo solucionarlo bueno primero que nada tomas un pattern básico empecemos con esto ya que estamos haciendo esta clase para principiantes vamos a tomar el ritmo típico de bombo y caja fuerte eso es rock y lo que vas a hacer es el hi-hat tocarlo en tres gradaciones o en tres dinámicas fuerte o fuerte altura yo te diría entre 75 y 90 grados de altura con respecto al golpe después hacerlo a la mitad a 45 grados más o menos eso sería mezzo forte o medio fuerte y después hacerlo bien suave piano se le dice bien suave entonces el volumen está ahí lo determinamos por la altura del palillo vamos a poner también para este para que lo veas así no entonces fuerte mezzo forte piano el trabajo va a ser tocar el ritmo a esos tres volúmenes de hi-hat el bombo y el tambor siempre van a tocar fuerte siempre van a tocar al mismo volumen y el hi-hat va a ir variando en este caso debe ser dos veces cada dos compases cada dinámica para que lo veas así no es muy importante también nace porque lo veas así no hace mucho tiempo muy bien el primer problema que vas a encontrar acá si sos principiante es que te va a costar justamente tocar a distintos volúmenes al mismo tiempo con tu cuerpo básicamente eso es algo que se practica es una habilidad que hay que generarla uno no nace con la habilidad de ser una consola de sonido en donde uno va diciendo bueno hay que un poco más suave era un poco más fuerte pero el otro que no se mantenga entonces esto es una habilidad técnica hay que practicarlo para que te salga pero no esto no hay que ser un genio no hay que ser vinico le ayuda para tocar bien esto hay que practicarlo un poco y acostumbrarte a tener en cuenta entonces esta variable de que importa mucho cómo tocas el hi-hat y cómo toques el hi-hat va a determinar muchas veces el resultado final de tus ritmos como lo solucionas de esta manera practicando un ritmo simple y le pones las tres gradaciones o los tres volúmenes de hi-hat un truquito más y ya lo terminamos porque la idea es hacer este vídeo bien cortito una a veces cuando uno tiene distintos volúmenes uno se encuentra con que claro yo tengo que tocar por ejemplo juan me pide que toque suave el hi-hat y fuerte el tambor pero la mano derecha me tapa o si no me o me impide levantar la mano izquierda entonces cómo hago bueno esto es muy simple miren acá les pongo la cámara del drone la postura clásica que uno tiene para tocar cruzado sería así bueno cuando yo sé que tengo que tocar fuerte con esta mano que la voy a tener que levantar mucho y sin embargo la derecha no la voy a poder levantar la corro hacia adelante y ahí voy a poder hacer el puentecito con la mano izquierda te lo muestro acá ahora postura normal cuando quiero levantar esa izquierda y la derecha no me deja corro hacia adelante el palillo un ángulo más para que no tenga ninguna duda ahí si esto lo aprendí de chasmis se lo robé a chasmis esa técnica ok desde arriba se nota bien entonces cuando toco corro la mano y voy a poder levantar la izquierda bien alta y mantener la derecha bajita para tocar por ejemplo suave esta técnica bueno acá tenés puedes probarlo con ritmos sencillos después puedes ir de a poquito variando la complejidad de los ritmos y tocar siempre a tres volúmenes después te va a permitir elegir a cuáles de esos volúmenes vos sentís que el ritmo o la canción que estás tocando necesita de voz forte mezzo forte piano o cualquier gradación intermedia bueno espero que te haya gustado practicarlo y nos vemos en el siguiente vídeo suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos y chequea la web de la bola virtual para enterarte más sobre la escuela online de batería más completa en español no perderte ninguno de los nuevos vídeos